hola qué tal cómo están espero que estén muy bien ustedes estamos acá en otro vídeo más otro vídeo nuevo aquí en el canal el botas el chapín es este de que hoy estamos acá en casa de doña esther y pues la razón de hoy pues nos venimos ustedes acá con las chicas superpoderosas que es la maga rebeca maría no andamos dos hombres andamos dos hombres ahí está el otro vea y dios ese me va a defender pues bien estamos aquí con elisa y maría también que ahí anda ya con nosotros ustedes estamos acá en otro vídeo más la razón de hoy ustedes de que pues vamos a conseguir unos mangos pues este nos van a visitar unos suscriptores ustedes hoy en este día dios así así será y así quedará pues vamos a a tener unos suscriptores y pues entonces nos venimos ya a conseguirles unos mangos porque ellos vienen con ansia de venir a comer unos mangos y gracias a dios pues mangos tenemos por donde quiera lo único es de que pues tendremos que pedir comprarlos así tendremos que comprarlos para que pues éste no lo den porque si ustedes se dan cuenta en la casa de nosotros pues no hay mangales pero si hay varios conocidos vaya varias personas pues que nos conocen y por lo menos venden cuando uno quiere comerse en su mango ustedes nos venden ahorita vamos a ir a enfocar los mangos están bien ricos se miran de lejos sabrosos y ahí tenemos a los mangos miren ustedes tenemos bastante mangos ustedes el post que le dicen no no como en la red miren sí sí y está bueno porque no se golpean los mangos y ahí tenemos buenos mangos ustedes entonces pues estamos acá nuevamente como les decía este mostrándoles un poquito de lo que es mangos y ahí está amado que pues se va a subir dice vaya amada de lp así suelta la hace la van a jalar dice su base sí y quién dijo que corría eso para que estuviera ve si yo no sé que la manga le la amada le pasa miren ustedes tenemos bastante mango vamos a comprarle unas dos docenas a los suscriptores que hoy nos visitan ustedes entonces pues estamos acá con las chicas vamos a comprar mangos la esposa no pudo venir así es y dice que le dijo si vas a ir a la costa pues andate pero que consigan mango le dijo eso y hay buenos mangos ustedes y como les decía yo a todos aquí pues nosotros no tenemos mangales pero hay muchos conocidos que tienen pues entonces vamos a pedir que nos vendan y todos en casa no hay ninguna marca de mango ni con nosotros no hay no hay mango también no no tienen ni uno es más que nosotros yo sí tengo las demás frutas y tengo yo porque esas sí son las que yo uso va todos los días no hombre es que estamos hablando estamos hablando frutas bluetooth 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 esos teléfonos bueno pregúntenle a ella pues cómo le vamos a hacer no sé qué están hablando ustedes ahí locos locas en pocas palabras no te digo locas locas locos es pegamento que dice maga pero como está le dicen la ocena pues no sé ella tiene que saber a cómo da la ocena nosotros la compramos a don tamalito bueno Don Tamali, bueno De ese señor A nosotros nos ha dado A 5 la La docena No sé, como lo han dado Ustedes, sinceramente yo no hay No sé Pero sinceramente ese señor nos ha llevado A de estos también Y a como han dado A 30 40 Divídalo ahí por tanto Vamos a ver 100 mangos Divididos por 40 ¿Cuánto sale? La docena 250 Pero si lo hacemos Toma papá Que hay uno de estos Que está mal Malo del estómago Divídalo ahí 100 mangos por 40 Que sale A 250 A 40 Le sale el mango va Si, por eso le estoy diciendo 250 La docena Pero a nosotros nos han dado A 5 que sale La docena Así Así No sé Si ustedes Lo venderán Pero igual Ella debe saber Digamos que aquí hay un Que sale 3 4 4 1 12 12 12 12 12 6 7 8 9 10 6 La docena Si ponemos A 50 Si puede Seguir la docena Pero como ella Pero como ella da 40 Al 100 Está saliendo A 5 La docena Un que sale Menos es lo que le va Le sale Porque si lo diera Así a 50 Si ella diera 50 50 Sale Es el 100 Pero como lo da 40 Sale A 5 La docena Pero oye Ella que diga ¿Cuánto? A 5 A 5 La docena Vayan a todos O 3 2 Porque Esos los dos Nos consiguió Porque las demás Están encargadas Y de estos Maldos ¿Qué fuimos a recoger? ¿Qué es este? Ah Ese no lo va a cobrar Es que la señora Pega A 3 Maldos Recoge Es que son ricos Es que sinceramente Estos mangos Que están abajo Son lo único Que tienen De que están Reventados Pero si están buenos Si están buenos Es que Hay algunos Es que algunos Tienen mucha Mucha presión Ajá Mucha presión Sí es cierto Bueno Ahorita le vamos a dar El billete Si hay buenos Mangos Y no sé Si solo eso Van a llevar Pero Dice que Viene Si Vamos a venir A buscar O más O ya no Pero Si Entonces ya Le llevamos Lo que son Los mangos Ahí A los suscriptores Ustedes Ellos nos vienen A visitar Y con ganas Y con Esas Ganas De comerse Un sub mango Dice Entonces Así hay Buenos Mangos Ustedes Ricos Va a desayunar Va a desayunar Mango Taco doble Taco doble Dice Taco doble Sí Están buenos Ustedes Entonces Gracias a Doña Teco Pues nos dio Nos vendió Mango Ustedes ¿Qué dice Laren? Está botando Los gatos No Es el Tío Rubio No Bien De matraca Desayunarse Pepián Ahí está Pepián Le llegó Aquí a donde Están Estos postes Y regresó Otra vez El ule Pepián De frijoles Negros Ahí está Pues sí Ustedes Entonces Ya conseguimos Los mangos Ya hay buenos Mangos Para ellos Y pues Esperándolos Esperemos El Dios De que vengan Con bien Sin novedad Porque Ellos Próximo Ya en estas Horas que faltan Pues van a estar Acá con nosotros Compartiendo Un rato Y pues ¿Qué piensas Este Maga Sobre todo Eso De los Suscríbete Prescriptores Que nos van A venir A visitar Ellos van A estar Bien contentos Con los Mangos Porque ya Que ganan A capital Dicen Que a 5 Quexales Están Un mango A 3 Así O tal vez Suben Del precio Depende El tamaño De los Mangos Pero Esos Están A 8 Quexales A 10 Solo Se ven A recoger O a comprar Pero Ya Es Diferente Va Como Acá Se dan A 5 Quexales A 6 La docena Y Así Pues ya Depende Del precio Que le Pone A uno Pero Yo creo que Se van a poner Bien contentos Con los Mangos Que ya Estamos Aquí Rejuntándole Para ellos Y desde Ya Bendiciones Para Si Vienen En Camino Bendiciones Para ellos Así Es Algunas Pláticas O algo Que Quiero Agregar Usted Rebe Así Que Muchas Gracias Por Estar Viendo Y Aquí Andamos Nosotros Muy Felices Recogiendo Mangos Compran Mangos Porque Y Comiendo Mangos Y Comiendo Mangos Porque El anhelo De ellos Es Mangos Eso Imagínense Es como Que Nosotros Queramos Algo De Digamos Que De Tierra Fría Ajá Así Como Iban Nosotros Con Esa Ansia Va Para Sacualpa Comer Unas Frutas Que No Había Nada Todavía Uno Le Compran Bandejitas Pero Son Caras Si Son Aprovechando Llegando Por Ejemplo Llegando Al Lugar Donde Existe Demasiado Ahí Es Más Económico Ahí Hasta Me Llevar Todavía Entonces Ellos Digo Yo Que Se Sentirán Así Muy Emocionados De Decir Vamos A Ir Donde Se Cosechan Así Ahí Están Más Para Tomando Porque Imagínense Que Vayan A La Senma Y Toda Es Ahí Está Caras Entonces Que Sean Bienvenidos Por Desde Ya Porque Venen A Discutar Unos Van Llevar Mangos Vienen Con Nosotros Van A Compartir Un Rato Cualquiera Que Venga Que Quiera Venir Porque Fíjense Que Los Mangos No Se Pueden Enviar Por La Semilla La Semilla Ajá Solamente En Cachetillos Pero Ahí No Sería Igual Verdad No Es El Mismo Sabor Como Agarrarlo Entero Y Comérselo Ajá Bueno Muchas Gracias Entonces Así Es Muchas Gracias Y Siempre No Se Les Olvide Compartir Otros Videos Y Nos Vemos Caún H H H